¡Es suspendido! ¡Es suspendido! ¡Es suspendido! ¡Lévalo! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Jesús! Es el momento en el que la Archancha les comunicaba a Jesús y a su familia que podían seguir en su casa porque el desahucio se paralizaba. Joana Laseras, Guecho, Eguerdión. Menuda alegría, Joana. Ayer Rosa en nuestro programa decía efectivamente eso, que llamaba a todo el mundo a las 8 y media de la mañana a concentrarse aquí y esas imágenes demuestran que se ha conseguido, que ha habido muchísima gente. Jesús, ayer estabas emocionado por lo que podía pasar y hoy porque sabes que sigues en tu casa. Hombre, lógico, pero gracias a Sendida. Porque yo no sabía ni dónde podía ir ni dónde recurrir, no tenía ni idea. Y fue una casualidad que en el juzgado busqué el teléfono y a las 8 y media de la tarde del jueves, así sería, llamé, me cogieron el teléfono y ahí empezó toda la movida esta. La Archancha ha venido esta mañana hasta aquí y nos decía Rosa además con cara de alegría, porque según toda la Archancha tampoco le gusta llevar a cabo estos desahucios. Pues estáis contentos, ¿verdad, Rosa? Lógicamente, son servidores públicos, son también trabajadores. Ha habido un momento de emoción porque no sabíamos si realmente verían a ejecutar el desahucio o a qué. Y cuando hemos visto que dos servidores públicos del cuerpo de la Archancha venían a darnos la grata noticia de que quedaba suspendido el desahucio, pues creemos que esa es la noticia que tienen que dar los cuerpos de seguridad, no ejecutar desahucios. Y para nosotros ha sido una gran satisfacción y muchísima emoción, porque por fin desde la plataforma de afectados por la hipoteca hemos podido conseguir suspender el 33 desahucios que llevamos ya junto con 43 subastas y como decimos, toda la gente que ha llegado a Sendía hemos logrado que siga en su casa y que estén durmiendo en su casa y de manera legal, que es el objetivo. Rosa, antes de nada enhorabuena porque ayer nos decía usted que estaban muy preocupados porque se iban a quedar Jesús y su familia en la calle. La pregunta que se nos viene a la cabeza ahora es ¿qué va a suceder con el proceso judicial? ¿Queda paralizado? ¿Jesús y su familia se quedan tranquilos? ¿O sigue para adelante y simplemente se suspende temporalmente? Mira, lo primero agradeceros a la convocatoria y al llamamiento porque ha habido una gran convocatoria. Ha acudido muchísima gente del barrio, de Vizcaya, incluso de otros municipios de Araba y de Guipúzcoa y eso es de agradecer a la ciudadanía, a la sociedad civil que decimos que sí podemos. ¿Cómo está el asunto ahora? Pues mira, nosotros decimos que mientras hay vida y esperanza. El procedimiento judicial sigue vivo, sí podemos parar los desahucios y el mensaje que hay que dar a la ciudadanía es que podemos, que los desahucios siempre que están los procedimientos abiertos cabe incluso solicitar la nulidad de actuaciones y cabe incluso suspender y seguir por la vía de luchar jurídicamente. Decimos que la única lucha que se pierde es aquella que no se empieza y en este caso, a pesar de que se ha visto Jesús y su riñe, su mujer y sus dos hijos en una situación de indefensión prácticamente durante todo el procedimiento judicial hasta hace apenas dos meses que tienen abogado y procurador en este momento nos tienen también a la plataforma Ascendía vasca de afectados por la hipoteca y vamos a luchar jurídicamente. En los matices del desahucio no podemos conocer pero vamos a luchar por que esta familia siga viviendo en su casa y a poder ser que inclusive lo que es de justicia social se le devuelva la propiedad. Jesús nos decía ayer, mi mujer no lo va a soportar si nos echan a la calle. ¿Cómo ha reaccionado ante la noticia de la Archancha de que van a poder seguir en su domicilio? Pues muy contenta, ¿cómo va a quedar? ¿Y usted cómo está? Yo tranquilo en estos momentos. He tenido, bueno, aquí ha habido un follón de gente, juventud a tope, han salido, bueno, se ha movilizado yo creo que medio quecho. Sobre todo, pues, chavales y todos deportistas la mayoría. Del guecho rubí, del galea, del arraiz. Pero gente, gente que aquí estaban a las 8 de la mañana, estaban todos aquí, en la puerta ya. A las 8 de la mañana. Joana, hemos visto la emoción con la que acogían Jesús, Rosana, la noticia de la Archancha, entre aplausos de los propios vecinos de la localidad y de todos aquellos que, como nos decía Jesús, se habían acercado para intentar paralizar el desahucio, ¿no? Jesús estaba en la calle junto con Rosa y los demás compañeros. Turiño y tu mujer han preferido quedarse en casa, ¿verdad? Ella, demasiada emoción. Ahora mismo nos dicen que descansan porque tienen todas las presianas bajadas. Seguramente durmiendo. Sí, porque llevamos 4 o 5 días, ni sé, sin dormir. Yo ni me he duchado ni me he afeitado todavía en 4 días. Ya tendrás tiempo y además en tu casa, Jesús. Desde luego una buenísima noticia porque, como decía Rosa, lo importante también es demostrar estas cosas optimistas. No siempre hablar de cosas malas y demostrar que se puede, ¿verdad? Efectivamente. El mensaje de hoy es que nadie abandone la lucha, que sí podemos, que es posible, que jurídicamente hay que solicitarlo, que hay que apoyar toda la ciudadanía porque mañana podemos ser cualquiera y que gracias a los medios de comunicación que también captáis estas noticias, nosotros estamos en campaña. Nuestra campaña europea es parar todos los desahucios y que los responsables políticos de todos los grupos políticos hagan un esfuerzo porque esto es una cuestión de voluntad política. Se pueden parar los desahucios y se puede solicitar y conseguir que la primera vivienda, el hogar de todas las familias que residen en territorio español, sea un bien inembargable como lo es en el resto de los países europeos. Que, por favor, la gente acuda a nuestras reuniones de los viernes en Bilbao, en el centro cívico de la Bolsa, en la calle Pelota número 10, que nos llamen, que lo más importante es que podamos llegar a los afectados para parar todos los desahucios. Decimos que esta camiseta se respeta y queremos que en las agendas de las convocatorias y de las campañas esté este asunto y que además se consiga, como llevamos en nuestra propuesta, que la vivienda, como decimos, sea un bien inembargable, el hogar, y la condonación total de la deuda hipotecaria familiar para todas las familias españolas para la primera vivienda, además del resto de puntos que pedimos. Rosa, Rosa de la Fuente. Rosa, es que ricasco.